¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la realidad de ser los liderazgos, el ciudadano se cuestionó en mucho a los candidatos. Esto no es nuevo porque dentro de la importancia que tiene un líder político para generar empatía, para arrastrar en el buen sentido del término a la gran cantidad de gente que lo va a elegir, requiere habilidades especiales. Sin embargo, ser líder no es tener una única línea de comportamiento. Los liderazgos tienen variedad de sintonías y de cualidades que no necesariamente todas las tiene un solo candidato, pero que puede ser que dos candidatos, siendo muy diferentes, sean dos grandes líderes. Creo que el liderazgo sigue siendo fundamental en política y en esta pasada elección quedó demostrada esa necesidad. Esa es mi opinión. Para mantener la belleza a pesar del tiempo, desarrollamos maquinaria y técnicas especiales, lo que hace a nuestros procesos únicos en el país. Protegemos su arte con lacas especiales y damos acabados con maderas finas, ya sea en marco o retablo. Tenemos todo en impresión digital fotográfica, artística, suministros y servicio de sublimación. Imprima las fotografías de sus mejores recuerdos y hágalos inolvidables. Grupo J.B.P. Reima, inmortalizando los momentos. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de Señal Calidad Digital, más tecnología y los mejores canales con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567 Correo electrónico ventas arroba plus punto cr WhatsApp 6046-1086 Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923 Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención Acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José entre avenidas Primera y Tercera en Calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555 Club Unión, privacidad y confort, somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país Decisiones La revista que expone el análisis de la buena política Adquirila en la recepción del Club Unión O también, llamando al 2273-1473 Valor, cuatro mil colones Ingresa e inscribite en la versión digital RevistaDecisiones.com Hoy tengo un programa más que interesante El liderazgo siempre es importante y siempre marca referencia no solo en una campaña electoral sino en la rutina de la vida diaria Para efectos de tratar ese tema recientemente salió un libro que se llama ¿Tiene usted potencial para ser líder político? que es de Don Carlos Denton Don Carlos Denton, quien nos acompaña el día de hoy Muchas gracias Muchas gracias, Don Carlos, por estar aquí con nosotros Don Carlos es doctor en Administración Pública Es cofundador del CID Gallup Escritor y reconocido investigador en temas políticos Don Carlos, le invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica Salud Salud Don Carlos, el libro suyo Este Tiene usted potencia para ser un líder político Lo lleva a uno a pensar en las potencialidades que tienen los individuos y cuando uno lo termina de leer que ahora vamos a ir por parte termina uno convencido de lo que usted dice al principio que este libro es para las personas que están interesadas en entrar a la política Exactamente 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 Pero yo defino en el libro a la política como de forma más amplia porque también incluyo como ya lo leyo el voluntarismo porque la política y el voluntarismo tienen algo en común y es de que los que trabajan casi todos que participan lo hacen sin recibir salario o remuneración son voluntarios incluso los que trabajan en las campañas el éxito de un líder político o un candidato presidencial es su capacidad de traer voluntarios que están dispuestos a dar su tiempo entonces esto ve las dos cosas pero sobre todo puedo decir que muchos de los que hoy día son líderes políticos comenzaron en organizaciones voluntarias y después pasaron y quisiera decir una cosa si puedo Claudio este es el primer libro es el primer libro interactivo con el internet para que que tiene interés en conocer si tiene talento porque esto le dice no es solamente una cosa intelectual él puede aquí atrás en el libro hay una pleca y cada libro tiene un número individual puede tomar llenar un cuestionario y la computadora le dice después cuál categoría si tiene talento y qué tiene que hacer para tener éxito en su nueva carrera política yo lo leí e hice el ejercicio y al final le voy a comentar cómo me fue con el ejercicio que me pareció extraordinario pero don Carlos usted decía ahora algo de voluntarismo pero por otro lado también en la introducción de su libro usted habla de que hay un pensar y es cierto en la ciudadanía de que cualquiera se mete a política lo cual no es tan cierto o sea cualquiera se puede meter pero que tenga capacidades para estar es otro tema y el tema del voluntarismo también en el ciudadano y muchos de los que nos ven deben estar pensando que eso no existe que todo el que se mete en política es porque quiere dinero o porque le están pagando exactamente pues definitivamente los que conocemos un poco de quiénes son los líderes aquí en el país hemos visto gente de todos los niveles de todos los orígenes de lo más humilde para adelante y si es cierto que opero bajo la premisa en este libro que es un talento es un don que una persona tiene quizás desde niño que tiene esta capacidad de participar de cierta manera con la gente y avanzar y ser líder y entonces toda la premisa aquí es de identificar personas que tienen el talento no es un cómo puedo ser yo un líder aunque primero vamos a ver si tiene el talento si tiene el talento también hay un poco ahí sobre cosas que tiene que hacer la persona para meterse en una carrera política ahora bien el libro antes de ir paso por paso por cada tipo de liderazgo el libro nos puede ayudar a saber si tenemos algunas de esas características importantes pero quien decide al final si uno es o no es líder es uno mismo o es una decisión de la gente que está alrededor de uno que encuentre algunas características que le generan magia y que hacen seguir a esa persona yo creo que es una combinación la persona tiene el talento pero hay muchas personas con talento que no participan en la política por las razones que fuesen porque creen que no es como la mejor carrera posible quizás porque no es honorable o porque no tienen el dinero o cualquier cosa pero definitivamente uno ve ciertas personas según van incluso en la escuela colegio que son líderes y que los otros van y les piden su opinión de las cosas y que pueden manejar que otras personas pueden ser influidas en cambiar cómo perciben algún problema o una situación verdad si porque usted dice en el libro que lo importante o la tesis central en su libro y aquí lo marqué es que el político requiere capacidades innatas especiales o hay que traerlas o sea no es solamente la formación que muchas personas en ocasiones se forman mucho en universidades y demás creyendo que ahí van a encontrar realmente esas calidades que requiere un líder pero lo que usted nos dice es que hay calidades innatas dentro de ese marco de las calidades innatas usted nos habla de seis tipos de liderazgo y el primero que empieza desarrollando en su libro es el empático ¿qué es la empatía o cómo es el líder empático? el líder empático es como he dado vuelta porque quería ver si había un ejemplo en Costa Rica de un líder empático y no quizás alguien después me va a contar quién pudiera ser pero el empático es el que uno lo ha visto habla con la gente y la gente él se abre y la persona comienza a contar sus problemas familiares de salud de carrera todos todos los desafíos de la vida cotidiana de la persona y el empático siendo un líder tiene la capacidad de escuchar todo esto hacer a la persona sentirse que puede salir adelante quizás darle consejo darle ayuda darle otro tipo de cosas antes aquí años atrás en la política porque yo puedo ya tengo muchos años de estar viendo eso llegaba gente durante las campañas políticas con recetas de médicos para pedir dinero de los candidatos mire licenciado tengo esto y es carísimo no tengo o sea siempre buscando así hasta un subsidio un subsidio lo que fuera y ahora eso no se ve pero definitivamente hay gente alrededor con problemas y el gran el gran desafío del empático y por eso quizás no hay tantos de estos que prosperan en la política es de que se deprimen es uno busca en la literatura psicológica y la persona muy empática que está todo el tiempo escuchando los problemas de otros será por eso se deprimen al fin cargan tanto peso que no lo soportan me llamó la atención que usted dice que el líder empático no tiene sentido del humor no, no tiene porque es tan triste todo lo que oye todo el día que es muy difícil y necesita porque aquí en el libro tenemos cosas como quién es el mejor el mejor cónyuge para un líder empático y tiene que tener hasta habla de los compañeros de la fórmula de presidentes como deberían ser también porque tiene que ser alguien que sea optimista y que le mete carga para contra le carga las baterías contra restar todo lo que está escuchando todo el día de la gente con los problemas entonces uno ve un empático llega a una reunión política y llega digamos a donde hay un grupo de personas en algún tipo de plaza o edificio o salón o lo que fuera dura mucho tiempo para llegar a la tarima para hablar con el público porque para y la persona comienza a meterle todas esas historias y no tiene cómo cortarlos entonces un líder de ese tipo que si lo cito es Mahatma llega tarde todo llega tarde al final del día está dos o tres horas no cumple la agenda y tiene papelitos encima de gente dejándole cosas que tiene que atender y todo lo demás me llamó mucho la atención una frase que usted pone que dice que el líder empático camina con los zapatos de otros así es como que se pone el zapato del otro y tiene problemas pero eso no quiere decir que no puede ser un buen líder el asunto es cómo cómo cortar porque todos aprendimos que uno nunca interrumpe entonces alguien viene y le comienza a contar una historia cómo y si es larga cómo cortarlo la dificultad así es ahora en esa misma referencia usted dice que bueno que no domina bien el tiempo pero también hay gente que usted plantea que le debe acompañar y no solamente en la familia como su esposa que es otro tema que me llama mucho la atención en su libro porque en este caso en particular el empático requiere siempre tener a su lado ya sea si es una mujer pues a a un esposo que le llene las necesidades al empático o a la inversa también si es hombre pero hay casos en otros que ahora vamos a ver que el líder termina siendo prácticamente divorciado pero en este caso la figura del compañero de la compañera es importante en un líder o en una líder empática exactamente tiene que tener la capacidad de reconocer sus propias debilidades entonces son pocos los que tienen el talento para salir adelante como líder y repito Mahatma Gandhi era uno de los más famosos de la historia por lo menos pero aquí en Costa Rica no he visto perdone a todos los líderes un Mahatma Gandhi bueno yo creo que en esto tiene que pedir disculpe yo creo que no lo hemos visto todavía ahora el triunfador ese es el segundo capítulo y es el segundo diseño que usted hace de un líder quien es el triunfador el triunfador es el que todos conocemos cuando estuvimos en el colegio era el el hombre el popular decían o la popular la muchacha que era la reina que quizás si había deportes que él participaba y triunfaba y triunfaba en todo lo que se metía y además quiere ganar exhibía confianza al contrario del empático casi este es uno que uno pasa 15-20 minutos con la persona y uno dice si se puede este si es que inyecta optimismo es muy optimista sale para adelante en todo lo que hace verdaderamente y contamina a los otros y no hay un grado en este tipo de triunfador un grado de autoestima exagerada bueno ese es el peligro que en algún momento comienza a creer que es invincible verdad que que verdaderamente puede hacer cualquier cosa y entonces se sobreextiende y lo que muchos de nosotros recordamos eran algunos de estos triunfadores de la época estudiantil que después uno los encuentra por ahí si ya y no son lo que se pensaba uno uno no llega a donde uno uno dice este va a llegar largo y se quedó a mitad de camino si exactamente y hay muchos y uno tiene que tener cuidado de no sentirse como medio morboso verdad cuando uno ve ahora en en la lectura encuentro también una diferencia con el anterior con el empático que es que el triunfador poco le interesa la vida de los demás los motiva pero al triunfador lo que le interesa es que conozcan su vida o sea su vida es la que tiene prioridad sobre la de los demás y es la que debe inspirar a los demás si de vez en cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que son candidatos políticos y entonces yo siempre les digo mire cuando anda haciendo proselitismo recuerde usted es el que tiene el problema realmente usted necesita que la persona le dé el voto entonces hay posiblemente la persona espere que usted los escucha si solo usted habla y eso es lo que hacen los triunfadores ellos son los que hablan y entonces el posible votante escucha el rollo lo que quiere contar pero no hay una interacción genuina es el peligro del triunfador ahora usted dice que se pavonea o sea le gusta sacar sus trofeos y sus triunfos pero se dosifica para no exagerar tiene un control sobre eso si es difícil pero hay varios que han salido que han sido triunfadores acá en los tiempos nuestros en la política verdad que tienen esa esa característica algunos ejemplos bueno el que yo veo estaba pensando porque sabía que me iba a preguntar esto que el que tiene esa capacidad de como llegar a la gente y que le encanta estar en eso sobre todo el Rafael Ángel Calderón Fulnier encantado como me le baja y bla 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 escucha y él realmente disfruta hablando con ellos yo he estado con él viendo eso él disfruta de la cosa más que los votantes grupo JBP Reima más de 32 años brindando al mercado de la fotografía y el arte calidad y durabilidad nos caracterizamos por estar siempre a la vanguardia de productos y materias primas para mantener la belleza a pesar del tiempo desarrollamos maquinaria y técnicas especiales lo que hace a nuestros procesos únicos en el país protegemos su arte con lacas especiales y damos acabados con maderas finas ya sea en marco o retablo tenemos todo en impresión digital fotográfica artística suministros y servicio de sublimación imprima las fotografías de sus mejores recuerdos y haga los inolvidables grupo JBP Reima inmortalizando los momentos club unión distinción y elegancia desde 1923 ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención acompañados de un ambiente lleno de elegancia además contamos con 6 salones un restaurante un bar el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades estamos ubicados en el centro de San José entre avenidas primera y tercera en calle 2 frente al edificio del correo central más información al 2257 1555 Club Unión privacidad y confort somos parte de la historia de Costa Rica de las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, desde el punto de vista, digamos, para uno como científico político, hay un tema que pareciera que en el triunfador es una debilidad, que es que sacrifica la ideología de los programas. O sea, no tiene un gran compromiso con un pensamiento ideológico y tampoco con la programación de ese pensamiento o de sus proyectos. Bueno, yo diría que ahorita en Costa Rica, como ahora tenemos un sistema personalista, las elecciones ahora no tienen que ver ni con partido ni con ideología mucho, sino que es la persona y todo va enfocado. No está tan mal el triunfador. En esos momentos. Ahora bien, vamos al tercero. El tercero es el visionario. ¿Cuáles son las características principales de un líder visionario? Es que hay una perspectiva de ver el planeta como que así, y hay personas que todos de nosotros, los normales, solo podemos ver hasta un cierto punto, llega al horizonte. Pero el visionario puede ver un poquito más allá, ve hacia el futuro. Uno que yo creo que era increíble era Daniel Oduber en ese sentido, que tuvo una visión del país. Otro, Oscar Arias, que sí tenía, percibía cosas que otros no, ¿verdad? Y hay más de esos. Entonces, lo que es una característica sumamente importante porque no podemos quedar estáticos en la sociedad. Entonces, un líder que ve algo no puede ser muy lejano, y creo que el libro lo dice. No puede ser algo porque entonces parece locura, ¿verdad? Tiene que ser como... Tiene que tener una mezcla entre lo inmediato y el futuro que la gente reclama. Ahora, usted dice que tiene, en relación a los otros, él tiene, ostenta una inteligencia emocional muy, muy fuerte. Sí, el visionario, porque está comunicando lo que pudiera considerarse lo imposible. Está hablando de cosas y tiene que crear en la otra gente que ellos... Bueno, tiene que comprender lo que él está planteando. También otra característica importante es que es íntegra, creativa, pero dice usted que siempre se está insatisfecho con el presente. Es de esa misma línea del futuro. El visionario, no solamente político, pero el visionario en otro sentido, muchas veces está pensando tanto en el futuro que no disfruta del presente. Le dicen al visionario, mire, sí está bien lo que va a pasar en el 2023, pero estamos en el 18, ¿verdad? Viene el cuarto, y el cuarto es el pragmático, ¿verdad? Ese, digamos que eso con frecuencia es algo que oye más corrientemente en los análisis, cuando la gente dice que es un líder pragmático, como que ese es uno de los calificativos que más se oyen hoy en día también, dentro del marco de que las ideologías han perdido un poco de resonancia. Bueno, tomando en cuenta todos los problemas que tenemos acá, si hay algo que se ocupa, es alguien que pudiera resolver alguno de los problemas sin entrar en ninguno de ellos. Pero definitivamente este es uno que traen problemas y ese tiene la capacidad de encontrar soluciones satisfactorias. Salomón era el famoso, ¿verdad? La decisión salomónica, de las dos mujeres con un chiquito, ¿se acuerda? Sí, sí. Y entonces, cuando estamos hablando de pragmáticos aquí en el contexto nuestro, de nuevo diría que Daniel, posiblemente, que yo sí creo que era verdaderamente alguien que se movía hacia adelante. Después, tendría que pensarlo un poco, pero hay una característica que a mí me parece, ahora que usted dice, don Daniel, que tiene un poco de visionario, tiene un poco de pragmático. Dice en su libro que el pragmático quiere lograr algo visible y de valor en su vida, pero lo quiere de forma inmediata o tiene la paciencia de esperar el pragmático, porque me imagino que el visionero estaría dispuesto a esperar 15 años y decir, ven, lo que yo dije sucedió y gracias a lo que yo dispuse allá en los años 70, hoy en los 90 o en el 2000 lo estamos disfrutando. Pero me da la impresión que el pragmático no, el pragmático quiere enseñar sus trofeos desde el momento que está en ejecución. Ah, sí, claro. Y tomando en cuenta que tiene cuatro años y pudiéramos hablar un poco, si es un presidente, el poco tiempo que tiene para gobernar al país, tiene que llegar con ideas de cómo resolver problemas. El que elegimos en mayo que llega a la presidencia, ojalá sea uno que ya llega con ideas, que no viene para estudiar por seis meses o un año, o qué es la situación. Ese comentario suyo, antes de continuar con los líderes, los estilos de líderes, me lleva a pensar que entonces también los tipos de liderazgo deben estar muy enmarcados en las necesidades de los tiempos de cada nación. Porque usted dice que en el próximo gobernante, el que salga de estos dos que clasificaron para la segunda ronda, tiene que ser muy pragmático. Lo dice por la situación del país, entonces eso también debería obligar al ciudadano, en algún momento cuando escoge, cuando piensa en líderes, pensar en la situación del país. Es una relación directa entre el tipo de liderazgo y cómo está la situación de la nación. Bueno, estuvimos hablando antes de que comenzamos este programa de la situación, la necesidad de que el ciudadano pensara racionalmente sobre su voto, pensando de veras en el primero de abril, y que decidiera, que racionalmente viera cuál es el mejor y no respondiera emocionalmente. Pero lo que sí sabemos de los seres humanos en general es que el 80% de las decisiones que toman son emocionales. Entonces, a veces es tan importante que tenga buena retórica y sea guapo el líder que tenga soluciones como tiene el pragmático. El pragmático es uno que está un poco quitado para atrás, no habla mucho, es un poco más parco en todo su comportamiento, pero de repente sale con algo y todo el mundo dice, caramba, eso es, eso es lo que estábamos necesitando. Entonces, es extremadamente importante si pudiéramos encontrar uno de esos ahora. Pero también está, bueno, vamos a ver si yo interpreto bien lo que usted escribe. Siento que el pragmático tiene un gran ego, porque el pragmático piensa, y usted pone, existir entre comillas, no es suficiente. O sea, él después de muerto, por sus obras, quiere ser recordado. O sea, no es suficiente el haber existido por un periodo de tiempo. Ah, no, 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 quiere dejar huella. Pasar a la historia. Claro, quiere dejar huella. Si pudiera, pondría un monumento antes de salir. Antes de salir, pero por lo menos antes de morir, para verlo ahí. Pero en esto no cabría también, por ejemplo, donde usted dice, se me viene la figura del doctor Oscar Arias, también en alguna medida tiene algo de este líder, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso está quedando aparente, más que yo mismo estudio el libro que escribí, que es posible que hay personas que tengan un poquito de más de una categoría. Pero lo que tenemos, por el momento, el que llena el cuestionario y la computadora va a decir, mire, usted es pragmático, y entonces posiblemente también es otra cosa. Tiene algunos rasgos. Vamos a ver cómo hacemos con el cuestionario. Porque el pragmático no tiene tiempo para emociones, entonces el pragmático terminará divorciado, terminará solo, ¿no? Es posible. Bueno, definitivamente hay que ver cuáles son los presidentes que hemos tenido que el día después de que salgan, se divorcian, ¿verdad? Los dos sabemos de alguno. Sí. Y sobreestima a los que le rodean. Eso es exactamente. Vamos con el populista, que hoy por hoy mucha gente cuando quiere referirse a un candidato negativo lo define como populista y no necesariamente ser populista es negativo, puede ser muy positivo. Sí. El populista es uno que, más que todo, si se equivoca en las metas y comienza a llevar, porque es capaz de llevar el país, el populista, y entonces si la meta es mala, entonces lamentablemente puede llevar el pueblo, porque tiene mucha capacidad de convencimiento. El populista es una persona muy emocional, es una persona que casi es mesiánica en su forma de hablar, tiene la capacidad de levantar a las personas de una manera extraordinaria, verdaderamente es algo que se ha visto. Y a veces, por ejemplo, Juan Domingo Perón, para hablar de algo fuera de Costa Rica, era uno de esos y todavía no murió en los cincuentas y todavía el país, Argentina, no recupera todo lo que él dejó ahí de chatarra y problemas y todo lo demás, ¿verdad? No, y sigue existiendo el peronismo en diferentes vertientes, ¿verdad? Sí. Todo el mundo es peronista de un estilo de otro, pero todos se definen como peronistas. O sea, él logró convertir a Argentina en un país en vías del subdesarrollo, que ya era país desarrollado. Sí, es cierto. Ahora, dice usted que el populista tiene la ruta más rápida para llegar al poder. Claro, porque él verdaderamente es uno que no tiene miedo en mostrar emociones, llora, se ríe, abraza, la gente siente calor y si tiene mucha capacidad de hablar. El populista que conocemos todos en este momento es Luis Guillermo Solís, pero ahí podemos analizar esa presidencia después. Sí, pero sería interesante detenernos ahí porque uno podría pensar que Luis Guillermo Solís en su campaña electoral no era populista, ¿verdad? Desde la perspectiva que la gente maneja. ¿Usted lo ve populista en su campaña o lo ve populista en la gestión de gobierno? Yo veo en general que, sí, claro, y después cuando llegó a la presidencia y esa cuestión de salir y visitar con los vecinos. Sí, los disfraces. Y toda la cuestión, sí. Ahora, dice que puede provocar miedo a una amenaza externa, es especialmente favorable para lo que busca. O sea, una amenaza externa es muy favorable para que él genere miedo en la gente. Así es, la xenofobia es una de las características y puede ser xenofobia a lo externo o a un grupo interno. Y conocemos perfectamente a Hitler, que es otro populista, ¿verdad? Y lo que él logró hacer finalmente. Entonces, el populista que entiende las limitaciones y que tiene buena disposición, no es para tenerle miedo. Pero sí, pues definitivamente puede llevar a un país a situaciones no deseables. Ahora que pasó la campaña pasada, se habló mucho del tema de la religión involucrado en todo el proceso electoral. Y dice usted que en el caso del populista, en muchas ocasiones, sienten, perciben y creen que Dios tiene un plan determinado para ellos. Entonces, el populista muchas veces cree que va a ganar la elección. Recuerde que los reyes eran escogidos por Dios, por lo menos decían ellos. Entonces, cuando uno iba contra el rey, uno era una persona anti la religión del país que tuviera ahí. Sí, en este caso muchos sí creen que tienen un destino que el todopoderoso se lo estableció. Y ojalá que no digan que habló directamente con ellos. Eso sí daría un poquito más de miedo. Pero el populista, a diferencia del empático, no le dedica tanto tiempo, a pesar de que se relaciona con todos, busca una cercanía en el discurso y en los problemas de la gente. En su relación personal usted dice que tiene la regla de los tres segundos. O sea, no se detiene como el empático a oír el problema de don Carlos durante una hora, sino que son tres segundos. Le doy la mano, le digo el nombre, lo miro a los ojos y me voy. Bueno, eso cuando yo he tenido, muy ocasionalmente a tener la oportunidad de trabajar con algún político un poco. Yo siempre, una de las primeras clases es la regla de los tres minutos. Porque hay muchos políticos que lo que hacen cuando van y ven un público, más bien yo lo veo al revés como lo está planteando. Da la mano, déme la mano y está ya mirando al que sigue y no mirando a la persona. Y lo hace rápido. Entonces el contacto es absolutamente inútil y posiblemente contraproducente. Entonces la regla de los tres... Se me viene a la mente de José María Figueres. Da la mano y me fijo. Eso es. Entonces uno tiene que... Tres segundos es mil, dos mil, tres mil. Entonces mil, dos mil, tres mil, mirando a la persona y qué tal. Mucho gusto. Y seguir. La persona se siente tocada. Si lo hace por menos. Entonces el populista sabe la regla de los tres segundos, ojalá, y lo practica para que haya ese... Y cuando pienso en José María Figueres también veo una frase que dice aquí. Lloran de tristeza, pero también de felicidad. Bueno, hay otro, que ya creo que es el último, sí, que es el disruptivo. Exactamente. ¿Qué es el líder disruptivo? Quiero decir que el líder político disruptivo, para primero poner el nombre y apellido, Donald Trump es, ¿verdad? Es uno que interrumpe las instituciones y provoca revuelos y uno nunca está seguro de por dónde va el tren. El disruptivo, pero quiero decir que uno no lo debería ver negativamente, porque busqué mucha literatura para escribir este libro, pasé mucho tiempo leyendo. En este momento, por lo menos en el mundo empresarial, lo que más se busca son personalidades disruptivas, porque la forma de conseguir cambio es con el disruptivo, que no le importa. Por ejemplo, y no tenemos que hablar mucho de esto, un ejemplo es el señor de que inventó el iPhone, Steve Jobs, que era un tipo que no se bañaba, que regañaba. Era un genio. Pero era un genio. Y logró crear una de las empresas de más valor en el mundo. Entonces, tener un líder político disruptivo no es malo, ¿verdad? Y se dice que toma decisiones rápidas. Bueno, por eso. Por ejemplo, Che Guevara era un disruptivo. Lenín era otro. Muchos de los revolucionarios fueron, ¿verdad? Entonces, aquí yo diría que el que fue disruptivo, más que todo, más famoso en nuestra historia, es el viejo Figueres, José María Figueres Ferrer, que era un disruptivo. Y trajo para alguna gente algo no tan bueno y otros creen que es muy bueno. Dice usted que el líder disruptivo manipula a los demás. Es descortés con frecuencia y si no le interesa, no coopera. Pero eso es así. Que no tiene tiempo. Si no le interesa o no cree que hay algo ahí. Y ahora lo que piensa y no le importan las consecuencias de lo que dice. Nada le importa, exactamente. Pero no es malo ser disruptivo, igual que no es malo ser populista. Grupo J.B.P. Reima. Más de 32 años brindando al mercado de la fotografía y el arte calidad y durabilidad. Nos caracterizamos por estar siempre a la vanguardia de productos y materias primas para mantener la belleza a pesar del tiempo. Desarrollamos maquinaria y técnicas especiales, lo que hace a nuestros procesos únicos en el país. Protegemos su arte con lacas especiales y damos acabados con maderas finas, ya sea en marco o retablo. Tenemos todo en impresión digital fotográfica, artística, suministros y servicio de sublimación. Imprima las fotografías de sus mejores recuerdos y hágalos inolvidables. Grupo J.B.P. Reima, inmortalizando los momentos. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con seis salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en Calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Club Unión, privacidad y confort. Teleplus Digital. Teleplus Digital. Los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de Señal Calidad Digital. Más tecnología. Y los mejores canales. Con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-1234567. Correo electrónico ventas arroba plus punto cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital. Calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor, cuatro mil colones. Ingresa e inscribite en la versión digital. Revista Decisiones punto com. Vamos a ver. No sé si se le queda algo más del disruptivo. Porque ahora lo que quisiera hacer el ejercicio. Es pensar en. Bueno, primero. Analizar un poco a nuestros últimos expresidentes. Yo me decía. Ya más o menos nos dijo que. Consideraba que Guillermo Solís. Era un presidente populista. Que consideraba que. Don Oscar Arias. Era un presidente. Visionario. Visionario. Y nos dijo de Rafael Ángel Calderón. Que era un líder. También populista. No. Él era triunfador. Triunfador. Exactamente. Pero digamos. A la presidente Chinchilla. En estas categorías. ¿Dónde la ubicaría? Sí. Ella debería de haber sido pragmática. Tomando en cuenta sus antecedentes y todo lo demás. Diría que su personalidad era de ser pragmática. Mejor. Sí. Eso fue. Era pragmática. ¿Y en el caso de don Miguel Ángel Rodríguez? Miguel Ángel Rodríguez. Era más un triunfador. Que había tenido triunfos en otros sectores. Desde la universidad era reconocido porque era el mejor estudiante. Exactamente. Inclusive su relación a veces, igual que don Oscar, con la gente, no era tan fácil. Pero hay uno que ganó, no sé dónde calificarlo. Si es que es empático, si es que es populista, si es disruptivo. Que era don Abel Pacheco. ¿Dónde lo ubicaríamos? Yo diría que ese era un populista. Ese era un hombre que encantó a la gente. No era muy pragmático, pero sí tenía sus ideas. Y la gente quedó encantada con él como persona hasta el final. Es más, el actual presidente Solís, todavía la mitad de la gente lo quiere. Es el desempeño que no les ha gustado. Yo me puse a hacer el ejercicio este que usted trae aquí al final, después de haber leído el libro, por supuesto. Pero cuando leí el libro, durante el transcurso que lo leí, yo iba pasando por las páginas. A mí me fascina la política. Yo le comentaba fuera del programa y creo que no es ningún secreto para el televidente que yo, mi trabajo lo disfruto. Me encanta estar en política a las 24 horas del día. Y en ese manejo de los datos yo iba pasando. Y dice, mira, yo tengo un poquito, mira, esto es parte de lo mío. Mira, esto es parte de lo mío. Pero llegó un momento en que dije, no, no, mira, yo soy visionero. Y después dije, no, mira, yo tengo también de disruptivo. Porque ella habla de la relación con la madre y yo siempre tuve una relación hasta la fecha muy fuerte con mi madre y con la familia. Y entonces en ese espacio yo me iba ubicando y tratando de buscar la mayoría de las características. Hubo un momento que dije, no, mira, yo soy disruptivo. Sacando del 100% 80. El problema es que es muy simpático. El problema es que el disruptivo no es simpático. No es simpático. Porque tenía que ir buscando. Pero cuando llego y hago el ejercicio, que son una buena cantidad de preguntas, las lleno y doy la última para que salga el resultado. Y mi sorpresa es que me sale populista. Entonces, todo lo que yo había pensado de mí, que yo era, en la conclusión del libro, era otro. Bueno, pero para eso está este examen. Yo visualizo un uso del libro un poco diferente. A mí me gustaría que la persona sacara, primero compra el libro, saca la pleca aquí, buscan, toman el, llenan el cuestionario para ver cómo, qué son y después leer. Ah, primero yo lo hice al revés. Sí, después leer la categoría que les tocaba. Hay que pasar esto acá. Recomendación. Eso sí. Cuando llene primero este, entonces no lee. Bueno, porque yo les voy a contar, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Sí. Y corría para leerlo y decía, ya casi llego, ya casi llego. Entonces me esperé de leerme todo el libro y ya cuando llegué, hasta lo rompí de las ganas de llenar el cuestionario. Cada libro, porque ahorita, si por ejemplo usted regala a alguien el libro, ellos no pueden entrar ya. El código mío era mío. Ya es exclusivo, cada libro tiene número diferente. Y si vuelvo a entrar y lo vuelvo a corregir, ya no lo acepta. No. Es una sola vez. Ya es populista. Ya no puedo llenarlo a placer mío. Ahora, ya sobre su experiencia, usted tiene una amplia experiencia en campañas electorales. No es la primera vez que usted va a hablar de una campaña electoral. Esta campaña que recién pasó, ¿podría usted categorizar a algunos de los principales actores dentro de este margen, de las seis categorías que usted da? Y por otro lado, ¿qué es lo que necesita el país en este momento? ¿Qué tipo de liderazgo? Pues yo creo que lo que estamos necesitando en este momento es un pragmático. Alguien que realmente puede resolver algunos de los problemas. Porque los problemas no son tan difíciles. Y una persona que tenga la capacidad de negociar. Porque por lo visto, el Congreso que vamos a tener, van a haber varias. Muchas diferencias. Sí, muchas corrientes ahí. Y armar eso va a requerir mucha capacidad de convencimiento y de armar grupos. Ser menos ideológico y el pragmático es menos ideológico. Exactamente. No puede ser ideológico porque es dando y dando. Ya no puede... No puede aferrarse a una ideología porque tiene que negociar con muchas fracciones. Y aceptar los puntos de vista y dar algo a cada uno. Porque sí, tenemos muchas cosas para resolver. Yo siento que había... Pues hay varios que eran pragmáticos. Yo siento dos o tres, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, que Rodolfo Pisa es un pragmático. Tiene la desventaja que es un abogado. Y los abogados tienen la impresión de que con leyes se resuelven todo. Pero que es lo que caracteriza a los costarricenses. Nadie obedece las leyes. Se aprueban y de inmediato se buscan los agujeros y las cuestiones. Yo siento que Antonio Álvarez de Santi también es un pragmático. Otros que... No sé. ¿Cuándo digo Castro? El doctor Hernández se presentó como pragmático en su campaña, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver tal? Y tenía dos o tres cosas ahí que ponía en los medios, especialmente la extra. ¿Cómo califico a Juan Diego? Yo digo que Juan Diego es un disruptivo. Ese sí es un disruptivo. Que realmente llega y mueve las cosas y aunque se quiebran... Un poco como el famoso dicho que no se puede hacer un omelette sin romper huevos. Huevos. ¿Y el caso de Fabricio Alvarado? Pues ese es un... Al final de cuentas es un populista. Porque lo que está es construyendo sobre una idea un poco como lo que estuvimos hablando antes. ¿Verdad? De rechazo a ciertos grupos en la sociedad. Verdad que eso es un tema muy grande, comenzar a hablar de eso, del matrimonio y todo. Eso es totalmente otro programa. ¿Y Carlos Alvarado? Carlos, ese es el que recibió el peor premio. De tener que seguir... Porque hubo tanta ilusión con la victoria del PAC. Tanta. Y que al final no resultó. ¿Verdad? Eso era el gobierno de cambio. Esto que estamos terminando. Yo digo que nos hubiera... Que una buena administración de Luis Guillermo Solís hubiera obligado a todos los partidos políticos a mejorar las calidades de su gente y de su función pública. Y Luis Guillermo nos dejó con muy baja el nivel de la política. Entonces seguimos en el mismo estilo de política. La cosa que más me llama la atención o me llamó la atención de Carlos es que él mantenía... Yo soy el primer candidato del PAC que presenta, que lidera el PAC. Entonces han habido dos, Otón y Luis Guillermo. Él los calificaba como personas que no eran del PAC. Exliberacionistas y como Carlos había nacido ahí... Él era del partido. Él era el genuino. Y en el caso de un candidato que desde el punto de vista del paquete, de lo consecuente, como Otto Guevara, que uno se imagina que tenía muchos condimentos para haber llegado a algún momento, haber sido presidente de la República y no. ¿Cuál es la característica de ese negocio? Bueno, con el caso de Otto tenemos la siguiente situación. Y regresamos, ya es historia. Lo que estoy hablando me parece que es ahorita, pero ya no lo es. Tenemos un sismo que sale de Liberación Nacional, que es el PAC. Porque el PAC fundamentalmente fue un partido formado saliendo de la ala izquierda de Liberación Nacional. Ellos argumentaban que Liberación Nacional se había mirado demasiado a la derecha. Y el PUSC, la ala derecha de donde estaba Otto Guevara, sale del PUSC. Así es. Para formar el movimiento libertario. El problema es de que, bueno, el PAC sí al final llegó al poder, pero hubiera sido mejor posiblemente Otto pudiera, tomando en cuenta todo lo que pasó en el PUSC, si él hubiera quedado ahí, hubiera sido el líder del PUSC, en vez de estar en un partido que, dentro de la sociedad costarricense, que se caracteriza por tener una clase media creada por el sector público. Ese es el secreto, todos lo sabemos. Sí, todos lo sabemos. Ser alguien, porque el libertario, el genuino, no cree en gobierno. Entonces, uno está postulándose a tomar un puesto en instituciones que uno no cree que deberían existir. Exactamente. Y mire, y para terminar, Oton Solís fue otro que no llegó. A mí me parece que es disruptivo, porque igual no se cuida en lo que dice. Sí, exacto. O sea, no es visionero porque no tiene una visión a largo plazo, es como muy inmediato, es disruptivo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, por lo menos lo califique bien. Don Carlos, se nos fue el tiempo. ¿Dónde podemos, o dónde puede la gente adquirir el libro? En este momento está en la librería internacional y en la UCR, la librería de la UCR. Muchas gracias, Don Carlos. Y ojalá que ustedes, los que están interesados en meterse en política, lo lean. Porque no solamente le va a permitir a usted conocerse, sino que también le va a permitir conocer otras cualidades de otros tipos de liderazgo y, ¿por qué no?, hacer de un liderazgo futuro que uno piense ejercer un buen coctel. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en ocho días aquí, con La Política con P mayúscula. Gracias. 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 Gracias.